El Concierto Sacro El Concierto de Cuaresma Implomado dentro de la programación de actos de Cuaresma de Sancionando de 2013 y en el que vamos a contar con la participación del coro carmelitano San Juan de la Cruz del pianista Francisco Vera Pagón y de la coral Logar de la Fuente En primer lugar agradecer al padre Rafael Bencolomino que nos haya abierto las puertas de esta subarroquia y a toda la comunidad parroquial para este acto El Concierto nos hará de cuatro partes La primera parte participará el coro carmelitano San Juan de la Cruz En la segunda parte contaremos la intervención del pianista Francisco Vera Pagón La tercera parte será el turno de la coral Logar de la Fuente y finalizaremos con una cuarta parte en que ambos coros acompañados del pianista interpretarán tres obras Como decimos empezamos con el coro San Juan de la Cruz El coro carmelitano San Juan de la Cruz que tiene su origen en la iglesia conventual del Carmen de San Fernando hace más de 30 años En el 92 toma este nombre coincidiendo con el comienzo de la creación de la misa carmelitana tiene un proyecto ambicioso un proyecto social basado en la misa carmelitana de ayuda a las misiones carmelitas La actualidad está dirigida por Doña María Ingeniería Perales Aroz y entre otras actuaciones ha colaborado en el concierto de Navidad del año 2010 en ceremonias de graduación de los alumnos del Colegio de Liceo la capilla musical de culto de diferentes hermandades así como en la novena a la patrona en San Fernando Fuera de San Fernando destaca la ira de conventos de Andalucía la participación en la novena de la Virgen del Carmen del Santo Ángel de Sevilla y en el tribu de coronación de la Virgen del Carmen de Córdoba junto al antiguo coro Viggen del Amor, el actual coral Lugar de la Puente son impulsores del primer centámen de coro Ciudad de San Fernando celebrado durante el pasado año esta tarde nos van a interpretar las siguientes obras Laudate Dominus de Wolfgang Amadeus Mozart El Quiri y el Sanctus de la Misa Brevi de Leo de Nives La Pachen Domine de Melchior Frank Y Non Novis Domine de Patrick Doyle Con todos ustedes, el coro carabellitano San Juan de Gómez ¡Gracias! 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 que es mi querida Lucía Bambi, y tenemos a hablar muchas veces que participa con este cuero que se grabaría en Escuela San Fernando, y me encargo con ello. Ahora vamos a cantar Prespieta, que les ha enviado a ustedes, leer el sede del libro. Espero que ustedes. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo